Bueno, se está calentando el aceite de momento, las materias primas ya las tenemos. Ya, ya va corriendo eso en forma, ¿no? Ya ha salido el cascarón, vamos a limpiarlo un poquito, ¿no? Bien, porque tiene la de la membrana y no se ensucia. Ya, el aceite está en su punto, ¿no? Me gusta que no caiga la yendo, ¿no? Ah, sí. ¿Y eso? Porque la vamos así aparte. Mira, este, como es el tuyo, deja lo que quiere. Ahí está. La cara. La cara. Bueno, ya va corriendo esto en forma. Un poquito de calor, ¿no? La yema se hace parte. Muy bien. Ya va corriendo la clara su calor, ¿no? Pues la voy a dejarlo, pero... Es el humulete con el agua. Bueno, no. Si no, se te va a quemar. Bueno, pero no, no. Si se te va a quemar, eh? Bueno, pero no, no, no. Si no te va a quemar. Bueno, no, no. No, no, no. No, no te va a quemar. No, no, no te va a quemar. Bueno, ahora vamos a amasar la yema, ¿no? Venga, amasamos la yema. ¿Esto es un huevo en condiciones? ¿Esto es un huevo en condiciones? ¿Eh? ¿Es un huevo frito? ¿Un huevo? Un huevo así. Perfecto. Mira, Remy, al final se ha partido la yema. Remy, la yema se ha partido. Bueno, mientras vas cuajando la yema, mientras vas cuajando la yema, ya previamente hemos hecho un huevo frito de salchicha para que se acabe de hacer, vamos a meterlo en el horno. Mientras, vamos a calentar las patatas, el refrito, mientras se acaban de hacer, en los cimiento. Mientras el huevo va cogiendo un poquito de temperatura en el horno. Bueno, ya queda menos, ya queda menos. Vamos a empezar ya a mezclar ingredientes. Venga, el refrito de las salchichas con el bacon, con las patatas que están un poco a temperatura. Lo que sale mucho es la panzada en el cocinero, en el vídeo. ¿Señor, el pimiento como están? Está bien. Sí. Me da un poco de panzada en el panzada. Es que no sé si es verdad. Tú lo has decidido la receta que tú lo has visto? Es que esto es medio, 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 bueno, no. Esto lo hicieron más o menos, pero el chorizo, esto es un buen tiyo. Bueno, ahora ya se han cuajado un poquito la yema, ya he cogido forma esto, la vamos a pasar sobre el huevo frito, rostitos de patatas y de salchicha hay que decorarlo, ¿no? echamos el chorizo el jamón y el pimiento el jamón y el pimiento le vamos a echar pimiento por encima a darle también color y sabor le vamos a dar también un poquito de calor bueno, pues ya está un poquito pasado por el perol y la acabamos ya bueno, pues esto ya está para meterle mano esto se va a atrapallar, se va a ir al lado de nuestro comandante gracias 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 por ver el video.